Pero fíjense, lo que está pasando ahora es que habían dicho que no había ningún video, pero siempre aparece algo. Siempre. Y aquí está. Hay un video donde, de manera lejana, pero se alcanza a ver la trifulca, mire. De lo del domingo, del fin de semana. Exacto, de cuando están hablando, mira. O sea, el señor de traje de espaldas es el papá, ¿no? El de azul claro es Eduardo. El de azul claro es Eduardo, por lo que entiendo, como Muradilla. Exacto. Es Eduardo Carabajal. Oye, pero ahí se pegaron. Qué buen ojo tienen. Sí, pues no te acuerdas que dicen que... Ahí alguien sale volando, que es Elisa Vicedo. Ahí cae. Y el que está dándole la espalda a Eduardo Carabajal es el señor que ahí ya, con la hija tirada, lo agarra y es cuando le da un... Ahí va cayendo el señor. Pero entonces, ¿quién empezó, Eduardo? Es que yo no alcanzo a ver. Pues es que no sabemos, porque al momento del video, ¿quién sabe si ya había empezado la trifulca? Claro, sí ya había empezado. Hay que llamar a los de CSI para que decían. La cuestión es que si se dio la pelea... Sí, ahí está. Mira, ahí se ve cómo cae. Ahora, bueno, bien lo dijo también... Don Willy no lo ha negado. Bien lo dijo también el Carabajal, que de repente llegó y ya lo estaban agrediendo. Que el papá le pegaba rodillazos. Pero ahí se ve que alguien los separa, miren. Ahí hay una persona de su lado derecho, ahí, ahí, ahí ya los están... Bueno, es que no puedes... Ahí están ayudando a alguien que ya está en el piso, que es Willy y la niña. Mira, en la parte que coinciden las versiones es que se acerca el papá de la actriz y le dice, vente para acá y se lo lleva para poder hablar. No echarle a perder el... Exacto. Y empieza la discusión acalorada cuando llega la hija, la actriz, a golpear... Al muchacho, al actor. Después de lo que ella vivió, ¿no? Sí, que le gritó. Que él se metió la mano en la bolsa y sacó algo de fierro, unas llaves, un llavero o algo, y que con eso le pegó en el pómulo y por eso se lo rompió. ¿No será que a la hora del pleito, cuando cayó, se golpeó con alguna rejita o alguna cosa que estuviera... Una jardinera. En realidad no sabemos cómo fueron las cosas, público, a ciencia cierta. Sí quedó ya lastimada, eso hay que reconocerlo. Muy lastimada. Pero testigos sí hay, muñeco. Sí, no, testigos sí. Sí, la cuestión es que, pues algunos declararon y otros no. Pues es que nadie se quiere meter en un mitote de esta magnitud. Lo que yo creo es el sacar un arma, porque es un arma, a fin de cuentas, algo de metal de la bolsa, para pegarle a una chava de 18, 20 años. Que es así flaquita y chiquita, sí. Creo que no habría la necesidad... En todo caso lo hubiera sacado para darle al papá, ¿no? No, y él insistía en mostrar las manos que no las tenía lastimadas. O sea, que él no soltó golpe. Que él no soltó golpe, es lo que entiendo. Pero el video muestra que por lo menos un aventón sí le da. Mira, ahí hay un golpe. La gente voltea rápido. Ahí hay un golpe y ahí alguien le pega a Eduardo Carabajal. Creo que es de... Le regresan el golpe, mira, ahí él pega. Y cae el señor Willy, si no me equivoco. Y hay un señor de negro, sí cae ella primero, y hay alguien de ahí, de sudadera negra, o no sé, que lo detiene y lo mueve. Pues mire... Qué ojo, Castañer. Esto será cuestión de que las autoridades decidan qué fue lo que pasó. Sí hay una denuncia por esta agresión. Y además los videos y los audios son evidencia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, pues ya veremos en qué acaba la cosa, pero hay todavía mucha información al respecto. Pues mire, estamos viendo la manera de acercarnos por medio de la tecnología para ver este video precisamente de la agresión que está muy lejos. Pero vamos a ver si se pudo alcanzar a... Ah, mira, lo sacamos un poquito mejor. Mira, él es el de azul. Ahí le pega, ahí está ya el papá. El papá cae, alguien lo divide y llega el de negro que les digo a separar, a quitarlo de... Y ella... Seguirle pegando. Ahí le pega al papá. Pero como que no sé. Me da la impresión. Es que ella ya está en el... O sea, lo que yo entiendo... Creo que ella está atrás del papá, ¿eh? Pero como que el papá hace el primer golpe, ¿no? Alguien trata de... El papá la lleva como abrazada, pero creo que el golpe es al papá y en la caída... Y entonces ahí es cuando... Que Eduardo sí dice, ¿no? Dice que él empujó al papá y que al caerse seguramente... Sí, se cayó ella. Y en esa versión sí, también coincidía Don Willy en que él... Le pega también a su... O sea, cae con su hija. Pero como que el primer golpe se lo dan a él. No alcanzo a ver si es el papá como tal. Sí, yo... Fíjate. Ve cómo hace para... Se hace como para atrás. Es que se cae, según yo, ¿no? No, pero yo digo que primero es... Como que lo empuja. Eduardo es el que recibe el primer golpe, según yo. Ah, ok, ya te entendí. Mira, fíjate. A ver, ahorita que la volvemos a ver. Ay, el que sacó el video, ¿por qué no se y yo grabando allí? Ve, ve, ve. Como que se está yendo... ¿Ves? Como que así hace para atrás. Y luego ya es cuando cae el papá. Y ahí ya le regresa el golpe y ahí está. Y según yo está la chavita atrás del papá. Ella es a la que no alcanzó. Bueno, junto, la trae con el brazo. Sí, la trae a un costado, ¿no? Y a la hora que caen, caen los dos. Y esta persona de negro que está de su lado, derecho de pantalla, es quien también ya separa la situación. Trata de separarnos. Exactamente, ya lo separa. Y se acerca a ver... Cuando ya el papá cae, mira, ahí se queda y empuja a Eduardo para que... Al señor que está en el suelo. Exacto. Corre a ver qué pasó. Y vas a correr al papá. Ay, Dios. Es indiscutible que hay un acto de cobardía por parte de este... Eduardo. Al golpear, sea al papá o a la chava, en cualquiera de los dos casos, es una persona de más edad. Sí. Y creo que esto es terrible y lamentable. Eso sí, no es una discusión. O sea, supongamos... El problema está que si se está defendiendo después de golpes... Eso es a lo que voy. Cambia. ¿Qué tal que el cuento lo que dice el papá que fue el primero que lanzó el golpe? ¿Qué haces? En la versión de Eduardo es lo que dice. O sea, él me empezó a dar patadas y luego me empujó y yo respondí a las agresiones. Porque en el video se ve, como bien dice el Inet, que se hace hacia atrás, pero no se ve antes. Yo ahí lo que alcanzo a ver es que el que primero recibe el golpe es Eduardo, fíjate. Ahí está, como que se hace para atrás. Sí, ahí hay un golpe y regresa y empuja. Ese es el papá el que empuja. Y Eduardo que alcanzó a ver. Bueno, pues usted tendrá la mejor opinión en su casa, público querido. itenso... Gracias. 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 Gracias por ver el video